Teleclic Colombia, Teleclic Colombia, el país en tus manos, Teleclic Colombia. ¿Qué está pasando en Cali? Es la pregunta que se hacen miles de caleños y turistas frente a los actos de desorden social y falta de cultura que se ha evidenciado. Piques ilegales como este en Cañas Gordas, al sur de la ciudad, donde se citan para realizar carreras de autos de gama alta. O caravanas de motociclistas, donde cada jueves por la noche se convierte en una horda de humo y sonido. Todos son los que están colando aquí, pero no por montones, no es ni dos ni tres, sino eso, cantidades por montones alarmantes. O la chabacanería de algunas personas que se cuelan por las estaciones y terminales del Mío para no pagar el pasaje. Son acciones que en redes sociales ponen a Cali como la sucursal de la incultura ciudadana. ¿Faltan más estrategias de seguridad de las autoridades competentes o es un problema de educación y cultura cívica? Juzguen ustedes.